La radio vamos a quitar la pantalla. Este es el master. Este no se arranca por la llave, aquí lo pones en voz pero hay que arrancar con el botón, apretando este motor. Aquí tienes todas las indicaciones, estas son las revoluciones del motor, la presión de emisión, la presión de combustible y todas las indicaciones de presión y temperatura de aceite. Estas son las botas del rotor. Cuando está el freno del rotor echado, que es este de aquí, cuando está echado, ya está puesto, quítalo echándolo hacia la izquierda y apaga la luz del freno del rotor y aquí aparece la indicación de botas del rotor. Cuando volvamos, tienes que echarlo a la derecha y además hay que aguantarlo fuerte para que frene. Si no, no es fina. Es mucho más cómodo el ERA en eso. Luego, la velocidad de kilómetros por hora, la velocidad de referencia son 90 al 100. La pista que tenemos es entre 90 al 100 en el final. A 90 está bien, no hace falta ir a 100, pero bueno. Y si vas corto, pues más, exactamente igual que el otro. ¿Vale? Y luego en la que hace bajada es entre 80 y 90. ¿Vale? Porque si no, vamos, nos comemos toda la pista. ¿Vale? Algo parecido, el otro son 60, pues este, vamos a ver, 60-60 bajamos o 50-60, ¿no? Pues este lo mismo. Este es el altímetro, tiene más, ¿vale? El calor de combustible, la marca bastante bien dentro de lo que cabe, ¿vale? Y bueno, no tiene mucho más. Luego tiene, en esta tercera vamos a utilizar que está ahí. Lo que tiene es que la palanca la aguanta delante este cable. Para soltar el cable, coge la palanca, échala a la izquierda como esté y para adelante a tope. Y con la otra mano tienes que tirar del cable. Bueno, con la otra mano. Ese es el plazador. Hay que tirar de este cable y soltarlo. Ah. Estás estuando la palanca para atrás, entonces estás a izquierda y adelante a tope la palanca. Apoja la palanca y ahora tira el cable y sale mucho más fácil, ¿no es? Vale, ¿y esto? Esto es el seguro para que no salga la palanca para atrás porque no tiene sistema neumático. Ah, vale, o sea que esto lo llevas aquí adelante y hasta que estás en la pista. Sí, esto no lo vamos a soltar hasta que no vayamos a prelanzar. Vale. Cuando lo soltemos, ya no lo vamos a meter hasta que no aparquemos aquí. Vale. Porque yo lo pongo en marcha, pero es la polla. Bueno, en marcha, o sea, olvídate. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, nada más aterrizar, es poner el trim a tope para adelante. Cuando está a tope para adelante, se enciende esta luz. ¿Ves? ¿Ok? Eso significa que está a tope para adelante. El trim hay que darle bastante rato porque es un motor eléctrico que tarda. Tarda en reaccionar y en tensar, ¿vale? Vale. Para que no es como en el otro que le das cuatro golpes y ya está trimado. No, no, no. En este, los primeros tres o cuatro segundos suelen vacío. ¿Vale? Hasta que empieces a notar. Vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Fácil, ¿no? Y sí, un poco artesanal, pero vale. Bueno, es lo que hay. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues ahora vamos a arrancar, ¿vale? Voy a quitar de momento el máster. Me voy a meter las dos bombas. Y esto lo ponemos aquí. Y para arrancar lo que tienes que hacer es darle al máster y apretarlo. Vale. 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 ¡Libre! 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 ¿Quieres que hay que ver? ¿No me arroba arriba? ¿No me arroba? ¿Qué es Maricott? ¿Quién es Orgen? ¿Qué es Maricott? ¿No me arroba? Juan Luis Forta Ju Inter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!